Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser el bautizo de por fin de animalito. Animalito es el weón que está mirando allá. El chico tiene que correr de aquí hasta los cachos de acá. Agarra los parches, toma oxígeno y corre de vuelta. De aquí para acá, en semi. De aquí para allá, ráfaga. A la cuenta, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Deja cambiar el más. ¿Puedo trabarlo o no va? No puedo, no va. No tenés que fuera hasta abajo. ¿Para lugar? Oiga, recesame un poco. Ahí está el kiti. Ya. Uno, dos, tres. Ya, ¿verdad, ráfaga? ¡Ja, ja, ja! ¡Metro, te estés cruzando el fuego, viejo! Ya. Uno, dos, tres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenido al team! ¡No! 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 Él se hacía bautizo de Anibalito Cuando me lo pisaron a mí, este bueno estaba pegando 4.50 Estamos todos en norma, bienvenido al TIC con pares ¡Se traja conchito! ¡No lo pillo! Se la perdió el James Jamie y el Johnny